Cae la noche en la capital. Después de una larga jornada laboral, Katia Pasquier agarra su botellita de agua y una toalla rumbo al gimnasio. El estrés queda a un lado y el ejercicio físico toma el control de su mente. Ha pasado un año con ese ritmo de vida. ¿Recomendás hacer ejercicio? Sí, la verdad sí, es muy bueno. ¿Cómo te has sentido desde que haces ejercicio? Pues mucho mejor, más confiada, con mejor salud, como te digo, y pues ya no me canso tanto como era antes. Incluso hasta se duerme mejor. Sí, un poco mejor. Salud y estética son las principales razones por las que una persona decide visitar un gimnasio. Solo en Managua se contabilizan cerca de 450, pero son pocos los que compiten por acaparar un mercado creciente de clientes. El éxito de los gimnasios está en la diversificación de la oferta y los resultados positivos de quienes los visitan se encuentran en la fuerza de voluntad. Nosotros como gimnasio, aparte de la área de cardiovascular, aparte de la área de pesa, ofrecemos 6, 7 diferentes tipos de clases, más como lo son spinning, ofrecemos 3 horas de spinning, ofrecemos 1 hora de insanity, 2 horas de zumba. Los precios de la mensualidad varían de acuerdo al lugar. Van desde 200 córdobas con máquinas artesanales hasta 1,800 con máquinas de última tecnología y excelente infraestructura. Sí, antes no era muy común, pero más que todo la gente ahora se motiva, por lo que hay muchas enfermedades. Bueno, nosotros venimos a implementar a abrir los 7 días de la semana, porque hay mucha gente que hace ejercicio los fines de semana. Hoy por hoy, el negocio de los gimnasios es rentable y lo mejor es que los nicaragüenses están adoptando hábitos saludables. Les informó Arnulfo Peralta.